Bienvenido a Asústame Si Puedes. En el mundo de los marineros donde la vida es más sabrosa existe el término Barco fantasma. que técnicamente podría tratarse de un barco con tripulantes fantasmas, o una aparición de un barco después de haberse hundido, o un barco flotando sin tripulación. Ja ja, sí, como si esas cosas pasaran. Por ese motivo, el día de hoy te resumiré la película del 2002 titulada El barco fantasma. ¡Acción! Al principio nos encontramos disfrutando el show de Francesca, y así es, me refiero a esta sabrosa Venus de vestido rojo. ¿Eres los a Venus? Cuando de repente una mano misteriosa activa una palanca misteriosa, que gira una rueda misteriosa con un cable misterioso, y aquí viene la escena más enferma de la película, pues al parecer era un cable de tensión que parte a todos por la mitad. ¡Oye! ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Todos se quedan callados, y de repente sus cuerpos van cayendo al piso con las vísceras de fuera y las piernas temblando. Sin duda el mejor fatality múltiple aplicado en masa que he visto. 40 años pasan y conocemos a un equipo de salvamento, que utiliza un barco remolcador para llevar otros barcos a la orilla y conseguir mucho dinero. El grupo está formado por el capitán Morphy, la deliciosa Epps, el piloto Greer, el güerote Dosh, Monder, Santos y el remolcador el guerrero del ártico. Y cuando todos andaban tomándose unas cervezas, un acosador se acerca presentándose como Jack Ferryman, con una foto de lo que parece ser el... Barco fantasma. El capitán menciona que el barco podría valer millones, y a pesar de que el piloto pronto se iba a cazar, al final todos aceptan ir. Porque díganme, ¿quién no quiere ser millonario? Cuando todos estaban navegando, el radar detectó lo que podría ser el... Barco fantasma. El capitán entonces nos cuenta que se trata de la Antonia Grasa, un barco reportado como perdido hace 40 años. Y de acuerdo a la ley internacional marítima, cualquier cosa que se encuentre en aguas internacionales pertenece al que se lo encuentra. Señor, qué suerte tienen algunos. Algunos miembros del equipo realizan exploración urbana y entonces... Cuando Monder casi se mataba, la protagonista ve una niña que luego desaparece. Guau, eso sí que asusta. Al final lo rescatan y se dan cuenta que todo el barcote no sirve. Al otro día, descubren que el barcote tiene un hoyo y solo tienen 3 días para repararlo, porque si no se hundirá para siempre. Adentro, Epp se mete a una alberca llena de balazos y cuando sube... Al poco rato despierta y se encuentra a Ferryman. Y mientras se iban, de los hoyos comienza a salir sangre llenando toda la alberca con muertos. Ferryman y Epps van a la lavandería y cuando abren una válvula... Aparte de la inundación y la profanación de cadáveres, lo más extraño es que debido a la falta de descomposición... ...se dieron cuenta de que los cuerpos llevaban menos de un mes de estar ahí. Guau. Ya en otra zona, algo extraño comienza a moverse. Y aparte de las ratas, encuentran unos lingotototototes de oro. Tendremos fama, dinero... No olvides las ahorras. Epps les avisa a los demás y descubren que había más lingotes que podrían valer más de 300 millones de dólares. Tendremos fama, dinero... No olvides las ahorras. Por obvias razones ya todos iban a alargarse, pero cuando Santos estaba dándole una checada al guerrero del Ártico... ...no se dio cuenta que por alguna fantasmagórica razón la llave del gas se abrió... ...y cuando el piloto enciende el barco... Obviamente Santos se mató en la explosión, pero el piloto sobrevive de puro milagro. Qué suerte tienen los feos. Al otro día, revisando los registros, Epps se da cuenta que la niña se llama Katie. El piloto, como todo buen hombre cuando se deprime, comienza a beber y a recordar a su futura esposa. Morphe igual ya estaba medio borracho y se le aparece el Capitán Fantasma. Epps se encuentra el cadáver de la niña colgado en un armario. Y detrás de ella aparece Katie que le cuenta que los espíritus se encuentran atrapados en el barco. Pero en ese momento las paredes se empiezan a sangrar y ambas se dan a la fuga. Al mismo tiempo, el piloto ya estaba súper borracho. Y el salón donde estaba alcoholizando sus penas se torna bello. Y una vez más, aparece nuestra preciosa Francesca intentando seducir al piloto. Y aquí se lanza la mejor frase de toda la película. En lo irreal, no puedes ser infiel con una muerta. La enseñanza aquí es que en vez de andar de infiel, es mucho mejor profanar las tumbas. Suena muy rico, ¿no crees Scooby? Ahora viene la escena más deliciosa de la movie. Porque Francesca quiere que el piloto la introduzca. Y pues uno tiene que aprovechar porque no todos los días te puedes echar a un fantasma. Ambos ya estaban sacándose la ropa. Esto requiere de toda mi habilidad. Y cuando el piloto iba a introducirla, este atraviesa al fantasma y se mata. Y Francesca sale transformada como lo que es. Un demonio que solo prende el boiler pero no se mete a bañar. ¡Te odio! Con Morphe nos damos cuenta de que al parecer el oro se encontraba en otro barco llamado Loralee. Que fue rescatado por la tripulación del Capitán Fantasma. Dos días antes de que la Antonia Grasa desapareciera. Mostrando una foto revelando que de Loralee quedó un solo sobreviviente. Morphe encuentra a Epps, pero el fantasma de Santos vuelve de la muerte y juega con la mente del Capitán haciéndolo pensar que es él. Entonces el Capitán ataca a Epps y ya se la iba a cargar. Cuando llega Ferryman a salvarla y encierran al Capitán en un acuario. Y ahora sí, con toda la motivación, por fin se ponen en modo Bob el constructor y comienzan a reparar el barco. Epps una vez más se encuentra con Katie y descubre el cuerpo del piloto atravesado por unas varillas. La niña toca a Epps y le muestra todo lo que pasó el día que murió. Al parecer los meseros hicieron una conspiración para quedarse con el oro. Envenenando la comida, asesinando a los demás con sus armas y colgando a Katie del armario. Pero cuando encontraron el oro, este tipo para quedar bien con Francesca, asesina a sus compañeros y Francesca lo asesina a él. Pero detrás aparece un hombre misterioso que se besa a la Francesca y traición una vez más. Porque Francesca muere atravesada por un gancho. Y resulta que el hombre misterioso y único sobreviviente de Lorelei y de la Antonia Grasa es Ferryman. No es posible. Dentro de la visión descubre que quiere asesinar a Morphe. Pero cuando lo encuentra está ahogado. Epps va con los demás y Ferryman aparece mencionando que el capitán está muerto. Pero Epps como es muy lista, le siguió la corriente para que no sospechara. Entonces sale a buscar a Monder que estaba reparando un fallo en la manguera. Pero ya se la saben. Monder se atasca en unos engranes gigantes giratorios y muere aplastado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! Epps estaba colocando explosivos y Dodge llegó con ella. Pero se da cuenta que quiere volar todo el barco junto con todo el oro. Él intenta atacarla. Pero ella activa la bomba y está a un botón de volar el barco. Y aquí se muestra que Dodge no era Dodge. Sino que era Ferryman que asesinó al verdadero Dodge. Este menciona que su único propósito es recoger almas hasta llenar una barcada. Que posteriormente son enviadas con su jefe. Que quiero suponer es el diablo. Se los dije. A este lo besó el chamuco. Epps es golpeada por una palanca haciendo que suelte el activador. Y ambos tienen una super pelea en el agua. Pero casualmente Epps encuentra un arpón. Y ya estaba a punto de dispararle. Cuando en un momento crucial decide dispararle al activador bomba y el barco explota. Y ya al final las almas son liberadas. El barco se hunde. Epps es rescatada. Y ya en tierra la suben a una ambulancia. Pero una vez más ve a Ferryman con un nuevo cargamento de oro. Se cierra la puerta de la ambulancia y la película termina. Como siempre triunfando el mal. Sí, como si estas cosas pasaran. Bien, si te gustó el video déjame tu like, ccs, comentada, compartida, suscribida y hasta luego.